Este evento lo comenzamos desde la parte de la gestión pública y la parte de la conformidad. La compañía de la policía es un nuevo director de la compañía de la policía. Durante el placer. Y si tiene que ver con Dios de seis, porque él viene trabajando en los campos desde algún tiempo, somos los primeros comunicadores, los seis que le han sentido, pero el objetivo de los campos de la actitud 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 de la actitud. Gracias. 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 cuando haya conflicto entre humanos, intereses niños. Esas son las cosas que hago. Y hace cuatro años, más o menos, vi el tema de Love Changing. Qué interesante uno. Y empecé a investigar y me di cuenta, en mi opinión, que Love Changing es una cosa que va a completamente cambiar la línea de juego en muchos aspectos. Cuando me di cuenta de eso, empecé a tratar de explicárselo a la gente. Me doy cuenta de que cuando lo explicaba, nadie entendía. Básicamente lo explicaba, lo explicaba, lo explicaba, y me di cuenta de que las personas se iban sin entender el concepto. Entonces, ¿qué se puede inventar? Bueno, este trabajo me dijeron, un juego. El juego lo empecé hace dos años y medio, lo presenté en un congreso, lo di una vez, y en ese congreso lo hice siete veces, porque la gente volvió y me dijo, que tal otra vez, y tal otra vez, y tal otra vez. Y lo que les puedo garantizar es que se van a ir de acá entendiendo el concepto de la gente. Y eso es para mí lo único importante. De acá, espero que de acá a dos años me sigo acordando de las anillitas y los papelitos de valor. Así que ese es el objetivo hoy acá. Está permitido interrumpir, está permitido representar cualquier término que use, que no se entiende, cualquier acrónimo raro, palabra rara, interrumpa. ¿Sí? Cualquier opinión, aporte, interrumpa. ¿Sí? Este es un juego muy interactivo. ¿Sí? ¿Vamos a empezar? Entonces, ¿cómo surge, digamos, cómo...? Voy a guardar por dónde. Entonces, ¿cómo surge esto de blockchain? Surge ante la necesidad de lograr confianza entre extraños. ¿Cómo hacemos en un mundo online a generar confianza en una transacción entre personas o entidades que no se conocen y, por lo tanto, que no tienen confianza? ¿Sí? Sí, sí, perdón, que bien la interrupción. Dale. Si copiamos con la pieza lo vamos a poder tener. Sí, no es que nada, todo puede tener, sí, sí. Después yo les recomiendo que eso de bibliografía, cosas para que sean igual. Y el concepto de blockchain Surge en el 2008 formó un documento muy misterioso. ¿Por qué digo que es misterioso? Porque su autor es desconocido. Es decir, tiene un nombre, pero nadie sabe quién es este historiador. Es un documento... No, para que no está bien, no está bien. Es el documento que está ahí. Es un documento de 17 páginas. Todo lo que hay en ese documento es lo que vamos a juzgar. Lo que pasa es que la forma que está escrito es súper compleja. Toma muchísimo tiempo entenderlo. Pero es muy, muy interesante el concepto. Se piensa que el misterioso escritor está todavía vivo. Después me voy a contar por qué se piensa esto. Pero también se piensa que como lo que hizo es tan revolucionado, no quieren que se sepa quién es. Ahora sí. Ese documento propone esto. Se los lea. Se define el blockchain como esto. Dice, proponemos un sistema para las transacciones electrónicas, sin necesidad de confianza. Una red que utiliza la prueba de trabajo para registrar una historia pública de transacciones, la cual rápidamente se convierte en computacionalmente impráctica para que un atacante pueda modificar los datos. Siempre y cuando los datos honestos controlen la mayoría de los datos que son. Pero es súper entendido, ¿verdad? Gracias por venir. Esto era todo. ¿Entendieron? ¿Entienden? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué entienden? ¿Qué empieza? Desentralizar el control de mi saber. Sí. Dale. Para compartir toda la base de datos en todos los individuos distintos, para que sea mucho más difícil saciarla y modificar la base. Perfecto, excelente. De hecho, lo que vamos a trabajar hoy es por qué es difícil de atacar. Y por qué es difícil de jugar fuera de las reglas, básicamente. Eh, pasamos, ¿no? Entonces, básicamente el blockchain es una base de datos online. Distribuida. Distribuida quiere decir... No sé qué quiere decir distribuida, quiere decir descentralizada. A ver, doy un ejemplo. Eh, la base de datos de la FIC es distribuida pero no descentralizada. ¿Qué quiere decir? Hay copias en varios lugares, pero los cambios van todos a un lugar central. Se hacen en ese lugar y se redistribuyen, ¿sí? Eso es distribuida pero no descentralizada. Distribuida, descentralizada quiere decir... Hay múltiples copias y todas las copias son de igual jerarquía. Todas están en condiciones de hacer cambios. Y los cambios se propagan entre todos. No van a un lugar central y de ese lugar van a los demás, ¿sí? Es como que están a todos al mismo nivel. Por eso se llama pierce pierdo, igual a igual. ¿Sí? A su vez tienen mecanismos que garantizan que los datos sean inalterables. Y esto es lo más interesante. Porque en cualquier base de datos actual siempre hay un administrador que tiene la clave para entrar. ¿Sí? Por ejemplo, ahora justo en Córdoba hubo un gran caso de fraude donde a la gente que pagaba una coima le cambiaban en las multas la patente. El cliente dijo que cambiaba la patente y listo, se elimine la multa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un administrador que tiene un control para hacer eso. Van a ver que el blockchain protege contra eso. Acá no hay administrador. Nadie tiene el poder de hacer cambios. Y sin embargo, todos pueden hacer cambios. Esa es la costa de datos. Y a su vez está basada en el consenso. ¿Qué es el consenso? Son reglas para modificar y trabajar esta base de datos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, no se preocupen si no entienden todo. Porque en el tiempo cuando vayamos avanzando los conceptos lo van a entender. ¿Sí? ¿Sí? Para compartir el día de hoy, el único concepto que necesitamos entender es algo llamado hash. ¿Sí? Es el hash. Es un proceso, un algoritmo computacional al cual le damos un archivo, lo pasamos por este algoritmo y nos saca una serie de caracteres. ¿Sí? La regla que tiene que ser para hacer son un tamaño fijo. Yo le meto un video y me va a dar un albargo de 200 caracteres. Le meto una foto y me va a dar 200 caracteres. Le meto todo un libro y me va a dar 200 caracteres. ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo. Si yo alimento, este es el dibujo de mi hijo que me utilizo para ilustrar este evento. Si yo alimento al hash con este dibujo, el algoritmo me da esto para hacer. ¿Sí? Si yo me da lo siguiente. Si yo lo alimento con este contrato, me da estos caracteres. ¿Sí? Siempre son el algoritmo fijo, ¿ven? El resultado. No importa con quien lo alimente. Pero además tiene tres características fundamentales. La primera es que yo lo alimento con este texto, me da estos caracteres. Ella lo alimenta al texto y le da estos mismos caracteres. Siempre cualquiera que lo haga, repite el proceso, va siempre lo mismo. El hash se usa muchísimo, pero ustedes no se han puesto. Por ejemplo, se usa cuando ustedes entran una clave en un sistema. Cuando ustedes entran una clave en algún lugar, y hay un proceso que esa clave la llega hasta el servidor y el servidor quiere ver si son ustedes. En el servidor no está almacenada la clave, está almacenado el hash de la clave. ¿Para qué? Para que el administrador no vea sus claves. Entonces, cuando ustedes entran a la clave, en realidad lo que hace el proceso es generar el hash en la clave y la compara con el hash almacenado. Si son iguales, la clave era válida. Si no son iguales, la clave era válida. ¿Entienden? Entonces, el hash es el resultado de pasar algo por una función matemática. ¿Si? Tiene una segunda característica. Hasta el cambio más mínimo genera un hash diferente. Bien esto, estos son dos textitos que para un humano dirían prácticamente son iguales. De hecho, son iguales, excepto que Pérez está acentuado en el segundo. Un cambio que para un humano sería imperceptible en un contrato. Pero que para el hash lo que hace es que sea completamente diferente. ¿Esto qué hace? Que hasta el cambio más chiquito, el fin humano no podría ver. Sin embargo, se da la pauta de que el documento sea modificado. ¿No? Esto se usa, por ejemplo, cuando se hace la firma digital de un documento, permite garantizar que un documento no esté alterado. Si yo tengo un documento y abajo le pongo el hash, y después alguien lo edita y le cambia. Es un contrato, le cambia un numerito, le cambia una comita, le cambia una cosita. El hash me da diferente. Esto prueba que sea alterado. Sí. 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 Si hubiera agregado un espacio, por ejemplo, una cosa que un humano no haría ninguna diferencia, el hash es completamente diferente. Porque es un cálculo matemático sobre un carácter y el otro, y el otro y el otro. Entonces se afecta como en cascada a los demás caracteres. Sí. 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 La tercera característica es que esta función matemática la puedo usar en un sentido, o sea, de un documento crear un hash, pero no la puedo usar en el sentido externo. Si yo les doy el hash, ustedes no pueden saber de dónde vengo. No pueden generar una de vuelta al video, la foto o el documento. ¿Sí? Entonces hacer esto en un sentido es muy fácil y hacerlo en el otro sentido es muy fácil. ¿Sí? ¿No se las tienen en la cabeza? Estas características. ¿Sí? ¿Están? ¿Están? La vamos a tocar ahora. Bueno. Entonces. No pides. No. A jugar, vamos. Bien. Entonces, repasando. Vamos a hablar de la base de datos. Y para eso, cada uno de ustedes, cada uno de estas cuatro mesmas, va a constituirse en un nodo. ¿Qué es un nodo? Es una computadora. Una computadora que participa en esta red. Imagínense la computadora que tiene la base de datos. ¿Sí? Puede ser una computadora particular porque cumple distintas funciones. Un nodo de ustedes va a ser como si fuera de esta red una de las computadoras. La llamamos nodo. ¿Sí? Para nuestro ejemplo, vamos a usar una red de Bitcoin. Es decir, el inventor de este documento que era original del blockchain, lo inventa para el Bitcoin, para una moneda electrónica. Pero el concepto supera muchísimo el tema de la moneda electrónica. El ejemplo que vamos a hacer está basado en cómo funciona hoy una red de Bitcoin. Pero después lo vamos a extender a cómo puede usarse para cualquier red de blockchain. ¿Con esto qué quiero decir? Que el blockchain no es uno. No hay un blockchain. Hay miles de blockchain. El blockchain es la forma de organizar esta base de datos. ¿Sí? Pero después hay miles de aplicaciones y formas de estar. ¿Está claro? Bueno, entonces en su vez ustedes tienen el blockchain. ¿Qué es? Cada uno de los nodos que son partes, este es el otro blockchain. ¿Sí? Estos son los bloques. Los bloques son contenedores de información. Imagínense. Esta es nada más que un contenedor. Y estas son la información que tienen adentro. Y este es otro contenedor de información. Y juntos están conectados con la cadena. Chain. ¿Sí? Algo así es esta base de datos en particular. El blockchain tiene como característica que es lineal. Es decir, que cuando nosotros juguemos vamos a seguir agregando bloques hacia abajo del bloque rosa. Y este bloque amarillo, que es el primero o el inicio, se llama Génesis. Es el bloque origen. Entonces, toda la blockchain, todas las datos de blockchain, es así como una estructura, imagínense, de contenedores conectados. Y los contenedores tienen cosas. Y ustedes son un nodo que administra esta base de datos. ¿Sí? Como tal, ustedes cumplen tres roles. Tres funciones. Vamos a ver los roles. Bien. Por un lado, ustedes están en comunicación. Están conectados entre sí. Imagínense. Entonces van a poder pasarse cosas de una mesa a la otra. Simulando cómo están en tráfico en internet. Entonces, en un blockchain, los nodos son computadoras conectadas con otras participando en ese blockchain. ¿Sí? ¿Sí? Conectados de cualquier manera. No importa. Ese es uno de sus roles. El segundo rol es generar nuevos bloques, hacer nuevos contenedores de información. ¿Sí? Para generar esos bloques, ustedes van a competir. ¿Se entienden? O sea, van a estar a la vez tratando de generar un nuevo bloque. Esto es lo que hicieron en la red Bitcoin. Se llama minar. ¿Vieron cuando dice esto? Estuve minando Bitcoin. El proceso de minar es el proceso de tratar de generar, de meter un bloquecito más de papel. ¿Sí? 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 Bien. Bien. La tercera función es la de registrar transacciones. Es decir, la de meter algo en estos contenedores. El contenedor en sí vacío no sirve para nada. El tema es qué contiene. Entonces, vamos a empezar a jugar y vamos a ir aumentando la complejidad de lo que hacemos. No se asusten si vamos a ir paso por paso. Si vamos a empezar de cierta manera y vamos a ir agregando factores más complejos hasta que tengamos la red funcionando. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, cada uno de ustedes es un nodo, pero en este mundo nada es justo. Por lo tanto, no va a decir que tampoco los nodos. Los nodos de Bitcoin, vamos a hablar de Bitcoin. Los nodos de Bitcoin están tratando de minar, están tratando de generar un nuevo bloque contenedor. ¿Sí? En un proceso competitivo. ¿En ese proceso competitivo en qué consiste? Consiste en resolver un hash en la realidad. O sea, ¿se acuerdan que la tercera característica del hash yo le decía es imposible de un hash reconstruir para atrás? Pero yo sí puedo decirles, conseguir una foto que genere un hash que empiece con cero. Supone el término. Entonces, le importan todos los demás caracteres. ¿Ustedes qué hacen? Agarran toda su biblioteca de fotos y empiezan a probar una, otra, 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 hasta que logra una que empiece con cero. Eso es minar. Eso es tratar de resolver la ecuación. ¿Sí? Para eso, como Bitcoin paga por cada bloque nuevo que ustedes agreguen en Bitcoin, quien lo haga gana en este momento 120 mil dólares. ¿Sí? Por lo tanto, es un gran negocio tratar de hacerlo. Entonces, China, acá presente, tiene un montón de supercomputadoras tratando de resolver esta ecuación. ¿Sí? De hecho, los mineros chinos son más de la mitad de los mineros sectores de Bitcoin. Y acá tenemos generadores de azar, que los vamos a dar. Y como ustedes son China, van a tener grandes probabilidades de obtener un resultado. Estos son dados diferentes. Este dado tiene cuatro caras. Por lo tanto, ustedes tienen altas probabilidades de sacar un número sin el mismo. ¿Sí? Para que ustedes ganen un bloque, tienen que sacar tres veces el mismo número. No importa que el número sea. Miradlo. En este lado, lo que van a mirar, el número que gane es que queda arriba. Este es el número. ¿Bien? Ustedes son supercomputadores. En cambio, en esta punta, ustedes son un grupo de amigos que a la noche, cuando no están usando la computadora, ponen sus computadores personales a tratar de resolver la ecuación y sacar un número. ¿Sí? Por eso tienen bajas probabilidades. Son de menor de 20 caras. Tienen que sacar tres. Es así, la suerte es así, no soy yo. Por favor. Eh... Tienen que sacar tres números seguidos. No importa los números. El mismo número, tres meses seguidos. ¿Me entiendes? Tienen rápido. Eh... Ustedes son la Universidad de Tomahue. Eh... Que en las noches, también, cuando no hay nadie en los entrepámbutos, con el cuadrado de 12 caras, va a tratar de... 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 de aninar. Y... ¿Ustedes son un hábter que se metía en la red de IPS, eh? Y hacen que, eh... Toda la gente que se conecta al Wifi, ¿sí? Decirió que esto pasó. Los que se conectaban al Wifi y usaban el Wifi, se les metía un pequeño virusito que trataba de, eh... de... 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 Esta inequidad en las probabilidades representa la inequidad que hay entre las computadoras que están minando en la realidad. ¿Qué quiere decir? Que aunque ustedes tengan pocas probabilidades, las probabilidades de sistemas que puedan llegar a ser. ¿Sí? Entonces ahora vamos a jugar y ustedes van a tratar de minar. ¿Qué quiere decir? Carlos, usted tiene un dado diferente, tiene que lograr tres números seguidos. ¿Qué dice el mino? El que gana, tres números iguales, cualquiera seguido. Cuando gana el par, levanta la mano y paramos el tiempo.